Todos nacimos y crecimos dentro de redes estructuradas, telarañas sociales construidas por nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Gracias a ellas, sobrevivimos y aprendimos. Formar redes no es extraño, siempre lo estamos haciendo, solo que ahora tienes la oportunidad de crear una que te reporte ganancias. Durante toda nuestra vida, construimos diferentes redes, algunas las seguimos fortaleciendo y otras las tenemos descuidadas, eso es natural. Ahora debes construir una red con tus clientes actuales y futuros, para cubrir sus necesidades, conocer más de ellos y ganar dinero en el proceso. Estas son algunas reflexiones sustraídas de mi libro, Cómo Ganar Dinero en Internet, que puedes encontrar en cualquier librería de prestigio.